Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 10.2 superior. En este vídeo veremos sobre el Brujo Aflicción, una de las ramas de DPS que posee esta clase y lo primero os dejaremos el índice con los puntos a tratar en el vídeo. Empezaremos con los atributos, acto seguido veremos la elección de talentos y por último, teniendo en cuenta el bono de conjunto de clase, mostraremos el uso de facultades y de rotación. Y bien, empezamos con los relativos atributos, os dejo una imagen, esto es la captura de la media de los atributos secundarios, como lo tienen distribuidos, los 50 mejores, los que tienen en el top 50, más índice de MidiGash Plus. Esto se mantiene igual si analizamos los logs de la banda y más o menos se queda de esta forma los atributos. Recordad que estos son los secundarios simplemente, ahora comentamos que hace cada uno, no se ve que el atributo principal es el intelecto, si estáis en proceso de equiparos habitualmente una pieza que lleve intelecto, si difiere de 10 de nivel de objeto la equiparéis aunque no tenga atributos secundarios de los que más os interesen. Y bueno, lo que estáis viendo es que lo que más os interesa es celeridad con maestría, están muy a la par los dos en cuanto a índice, los voy a buscar por ese equilibrio de ambos atributos, uno el de la maestría aumenta el daño de manera porcentual de vuestro defecto dañino sea el tiempo, de la semilla de corrupción y de éxtasis maléfico que es el principal consumidor de fragmentos como luego veremos y esto lo hace por cada tipo de dot que hay activo de efecto dañino en el tiempo, entonces ahí sacamos muchísimo rendimiento. Luego la celeridad permite que nuestro defecto dañinos en el tiempo tenga esos pulsos, den esos efectos de daño en el tiempo con una frecuencia mayor y esto también se traduce en más generación de fragmentos de alma como luego veremos. Por último crítico y pesatilidad están bastante a la par lo que estáis viendo, crítico nos permite tener una probabilidad de asestar un golpe que tenga el doble de efecto y la pesatilidad aumenta de forma porcentual todo el daño que infligimos. En míticas podéis incluso eliminar un poco de celeridad y de maestría en beneficio de versatilidad, depende de las circunstancias, si son bastante altas le puede sacar provecho, pero bueno lo habitual va a ser esto, que busquéis ese entorno casi 100% de aumento de daño por la maestría, ese del 30 al 35% de celeridad, ese equilibrio entre ambos y que lo que os sobre lo llevéis en los atributos secundarios. Comentado un poquito esto vamos a ver lo que serían las distribuciones de talentos. Esto es para un combate de un objetivo único, luego hay algunas combinaciones para mezclar en algunas circunstancias, la combinación de míticas suele ser esta, se puede cambiar también algún punto de talento como es el de la corrupción absoluta por succionar vidas y es una mítica más alta, esto te dará bastante daño para combates de un objetivo al haber un dot más activo en los jefes de la mítica, pero habitualmente mi recomendación con que juguéis con corrupción absoluta va a ser lo más fácil y vais a sacar un provecho también muy bueno. Y bien vamos a ver entonces en qué nos basamos, la diferencia de lo que os habréis dado cuenta de mítica a lo que son un combate de banda que lo he puesto como ST es que perdemos la semilla, la semilla de corrupción, con la siembra esta mejorada que va a golpear a más, se incrustan a dos semillas extra en lugar de sólo una, perdemos la cosecha siniestra y lo que os daréis cuenta también es que hemos eliminado el punto, bueno los dos puntos de la llama de alma, esto se traduce en daño pasivo cuando los enemigos van muriendo durante el combate, ¿vale? Este punto se puede llegar a utilizar en un combate de banda en determinados casos como en Tindral, ¿de acuerdo? Pero ya tenéis que eliminar algunos de los puntos como la invocación pandémica u otros para poder escogerlo o el trueque de alma, ¿vale? Que veis que es necesario para llegar a descarga debilitadora, se puede hacer estos cambios y añadir esto pues por ejemplo para Tindral más añadir la semilla, para lo cual deberíais modificar varios de los puntos también como del abrazo de las sombras, ¿vale? Para tener la semilla de corrupción y la siembra de semillas, o sea este sería el otro cambio para un combate de ese estilo, ¿vale? Esto es algo así más híbrido, es algo entre medio de un combate de un objetivo y un combate de múltiples enemigos. Bueno, lo que os habéis dado cuenta también de la base, da igual que el combate sea de un objetivo o de múltiples, es que siempre estamos escogiendo toda esta parte con nuestra mácula, con el crimen de sacrificio, con putrefacción de alma y con la gula de devora almas que fue reworkado, ahora nos permite que el putrefacción de alma tenga en lugar de un minuto 30 segundos de tiempo de reutilización. Bueno, esto es así porque el combate conjunto de clases se basa en este talento, ¿vale? Luego lo veremos. Luego otra parte importante son los aumentos de daño de el drenar o de la descarga para poder tener daño extra en un objetivo, ¿vale? Por cada efecto dañino en el tiempo. Si están tres, pues tenemos ese más 45% de daño. Otra parte que siempre llevamos es muerte acechante, que permite que las facultades dañinas en el tiempo hagan el daño más rápido. Gambito de Xavius, que aumenta el daño de la aflicción inestable, ¿de acuerdo? Y por último, depende de las circunstancias, si es para combate de un objetivo, toque aterrador es la mejor opción, que va a aumentar al usar Extasis Maléfico contra un objetivo que tenga la aflicción estable un 30% el resto de efecto dañino sea el tiempo, o Flor de Fatalidad, que esto es más centrado para hacer daño de área, es lo que llevamos en Míticas, para que al lanzar una semilla, lo que es el objetivo afectado por la aflicción estable, florezca y haga daño de las sombras a los enemigos cercanos, ¿vale? De aquí se saca mucho daño. En Míticas puede ser en torno al 30% la semilla y en torno al 9% la flor de fatalidad, o sea, que básicamente lanzar la semilla. Se podría decir que casi un 40% del daño en una Mítica con mucho AOE, con mucho enemigo, lo sacáis de darle a la semilla, ¿vale? Básicamente poniéndoos este talento. Bien, esto serían un poquito las claves, veis que en esencia, ¿no? Tenemos dos líneas donde siempre pasamos, bueno, luego lo del CD principal, de invocar mirada oscura. Y del árbol general, aquí hay algunas utilidades, como poder correr más y que os cueste menos salud con lo que es el ímpetu ardiente. Tenemos el aumento de salud de las mascotas, el aumento del daño infligido por la mascota principal, pero si la tenemos sacrificada, aumenta el daño del Grimorio Sacrificio, es nuestro caso, el Grimorio va a hacer daño pasivo y salta bastante con los pulsos de los efectos dañinos en el tiempo, con lo cual este punto es bastante clave. Aquí tenemos el aumento del daño de agonía, el aumento de daño de el drenar alma, básicamente, que es lo que llevaremos, y los puntos de Grimorio de sinergia, que nos va a potenciar con aumentos de daño, el conducto de alma para recuperar fragmentos y el enlace de alma que, bueno, es necesario, esto es más que una supervivencia, pero es necesario para poder escoger el Grimorio, el conducto y llegar hasta la mirada del inquisidor. Estos son los puntos, esta parte son los puntos que nos dan muchísimo daño. Del árbol, en general, los otros son utilidades, si os habéis dado cuenta, de Míticas a esto hay dos cambios por utilidad, para tener el stun de área, se puede quitar si quiero el punto del trato profano para llevar el desvanecerse, lo que sea necesario, yo puedo hacer modificaciones, ya son cosas menores. Yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo, estas dos combinaciones, míticas y banda, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, y vamos a pasar a ver lo que es uso de facultades y de la rotación. Y bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona el bono de conjunto de clase. El bono aumenta nuestro CD de putrefacción de alma, con un más 15% de daño y una duración aumentada de 4 segundos. Este efecto, el de la putrefacción, se lanza a un objetivo, golpea los objetivos cercanos, deja efecto de daño en el tiempo y adicionalmente potencia con el bono de 4 piezas el uso de ciertas facultades, como luego veremos, como ahora vemos. Entonces, básicamente, este efecto está completamente potenciado y es necesario ir utilizándolo siempre que esté disponible. Bien, el bono de 4 piezas, que nos permite que putrefacción de alma otorgue 3 cargas de acumulaciones, de revivar fuego sombrío, lo cual va a permitir que los siguientes tres usos de facultades que consumen fragmentos de alma, que son éxtasis maléfico y semilla de corrupción, tengan daño adicional. El éxtasis es un más 50 de daño y la semilla un más 60 de daño. Y adicionalmente, si utilizamos éxtasis maléfico, la duración de los efectos adenos en el tiempo y del poseer se prolonga dos segundos en todos los enemigos afectados. Básicamente, gracias a esto, nos obliga a jugar en torno, a mantener los tres fragmentos para el momento, o por lo menos dos, para el momento de usar el putrefacción de alma y, en el margen de lo que dure el beneficio de las cargas de revivar fuego sombrío, utilizar ya sea el éxtasis maléfico o la semilla. En un combate de área sería semilla, en un combate de un objetivo sería éxtasis. O si están los enemigos por separado, están bastante lejos de uno a otro, pues también sería ese el caso. Bien, comentado un poquito el tier, el porno de conjunto de clase, vamos a ver el uso de facultades. Y bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta y claro, es que vuestro recurso principal son los fragmentos de alma. Estos se van generando fuera de combate de forma pasiva. Generalmente, en un combate los generáis de dos formas, ¿vale? Con el talento de invocación pandémica, que no lo hemos comentado demasiado, pero es algo que sí que tiene una parte clave. Y cuando renováis un efecto daño en el tiempo, cuando queden cinco segundos o menos, puede hacer daño y generar un fragmento, ¿de acuerdo? Es poca la probabilidad, pero puede generarse un fragmento. Y la forma más habitual es con los pulsos de agonía. Si yo lanzo agonía, los pulsos de daño y de agonía van a ir proporcionándome estos fragmentos. Pueden proporcionarlos, ¿vale? Más o menos uno cada 20 segundos podéis obtener debido a agonía. Veis, ahora tenemos cuatro fragmentos. Si tengo más enemigos afectados por agonía, pues puedo ir generando mayor cantidad de fragmentos de alma. Entonces, el objetivo es generar estos fragmentos y consumirlos en las facultades más poderosas que nos hagan más rendimiento, más daño al utilizarlas. Bien, entonces, visto el tema de fragmentos y cómo se generan, vemos las facultades del kit básico, ¿vale? Tenemos un conjunto de efectos daños en el tiempo. El más importante que ya hemos visto es agonía, que deja un efecto de daño en el tiempo de las sombras. Tiene varias acumulaciones. Las acumulaciones van aumentando. Veis, con el tiempo tiene siete, ocho, nueve... Bueno, pues la cuestión es que tenemos que mantener, no dejar caer agonía para que se mantengan cuando lo refresquemos las acumulaciones máximas, ¿vale? Que son 18 acumulaciones máximas. Esto aumenta su daño, el daño de agonía. Luego, otra cosa a tener en cuenta. A partir del 25% de la duración del efecto dañino se pueden o se deben renovar, ¿vale? Así se aumenta ese 25% de tiempo a la duración normal del DOT. Es otra cosa a tener en cuenta. Luego tenéis que mantener vuestra corrupción. Si lleváis la corrupción absoluta, se lanza una sola vez y ya estaría. La aflicción inestable, siempre en un objetivo, no puede estar en más. Y si lleváis el succionar vida al succionar vida, ¿vale? Esos son los efectos dañinos en el tiempo básicos. Luego, el relleno lo hacéis usando vuestro drenar alma para combates de múltiples enemigos, ¿vale? Generalmente va a ser de esta forma. Otra cosa a tener en cuenta es que aquí no llevo el poseer, porque es una combinación para míticas, que se va sin el poseer. Con el poseer, lo suyo es mantenerlo también en el objetivo previo al combate. Ahora lo mostraremos todo esto, ¿vale? Como es para un combate de de un único enemigo. Bien, mientras mantenemos todo esto, tenemos que ir quemando esos fragmentos con, si es un objetivo único, lo que hemos dicho, éxtasis maléfico, que hace mucho daño, por cada efecto dañino en el tiempo, hace una cantidad de daño mayor y, básicamente, en esencia, es el consumidor por excelencia de vuestros fragmentos para este tipo de escenario. En cambio, para combates de área, vuestro principal consumidor es la semilla de corrupción, ¿de acuerdo? Es también una facultad con tiempo de lanzamiento, que cuando recibe el objetivo una cantidad máxima de daño o una explosión de otra semilla, ésta explota, ¿vale? Y golpea a los objetivos cercanos. Y luego tenemos un conjunto de CDs, la putrefacción de arma que ya hemos visto, la mácula que aplica vuestra agonía más un efecto dañino en el tiempo extra hasta un máximo de ocho enemigos y, además, les aflige con una maldición de forma adicional. Tenéis también el mirada oscura y, básicamente, pues, si lleváis algún avalorio de uso para alinear con el mirada oscura de dos minutos, generalmente, el avalorio de ni mueve, ¿vale? Eso sería la idea. Bien, vamos a ver un poquito cómo sería el uso para combates de área y luego mostramos la rotación para combates de un objetivo, ¿vale? Porque estamos mostrando simplemente para un escenario de combate de un objetivo, pero con talentos de multi, ¿vale? Para entrar a un combate donde haya varios enemigos, lo suyo es que primero, previo al combate, lanzaríais vuestra aflicción estable, lanzaríais la mácula vil, lanzaríais una semilla para aplicar la corrupción y lanzaríais las tres semillas dentro de la ventana de la putrefacción, ¿vale? Os deja, creo que son 20 segundos o así las tres acumulaciones y esta sería un poquito la idea, ¿vale? Y ahí lanzando semillas, manteniendo los efectos alineados en el tiempo, mínimo la aflicción estable y cada vez que tengamos disponible el pulso nuevamente de vuestro putrefacción de alma, pues volveríamos a empezar, ¿no? Tenemos que renovar también, por cierto, siempre que esté disponible lo que es la agonía, no dejar caer los stacks y lanzar el proceso, la semilla en este escenario. Veis que una parte muy importante es la semilla, otra parte es la flor de fatalidad, lo que habíamos dicho. Y lo que falta, porque aquí no van a morir los enemigos, es que en combates de este estilo deberían decaernos los enemigos entre ellos y recibir daño de la llama de alma, que será un 4, 5, 6% depende de la cantidad de enemigos que haya en el combate. Para combates de un objetivo, aquí la rotación, lo que hemos dicho, cambia bastante. Lo principal a tener en cuenta es que tenéis que ir renovando también el succionar vida y el poseer. Y que además, como sí que lleváis la invocación pandémica, hay que jugar en torno a renovar los efectos dañinos en el tiempo cuando sea necesario, que es al 25% de la duración, habitualmente, o a los 5 segundos o menos. Hay algunos que se podrían renovar antes, los suyos esperan a que queden 5 segundos del objetivo. Entonces, para un combate de este estilo, de acuerdo, lo primero entraríais con el poseer, aplicarías la fricción estable, agonía, solucionar vida y corrupción, vuestra mácula, vuestra putrefacción de alma, o sea, estáis viendo que sería todo este conjunto de dodge, ¿vale? La fricción, agonía, corrupción, succionar, la mácula y la putrefacción. Bien, por lo dicho, en este escenario entraríais con el poseer, aplicaríais la fricción estable, agonía, corrupción, succionar vida, mácula vil, vuestro mirada oscura dentro de la putrefacción de alma y lanzaríais, en esos 20 segundos que os deja, tres usos de extrasis maléfico, con el daño potenciado por el bono de conjunto de clase de haberlo usado dentro de putrefacción de alma, ¿vale? Y ahora esperaría, ¿veis? Corrupción, renuevo, succionar vida, renuevo, aflicción estable, renuevo. Siempre vamos renovando al 5 segundos que queden de ese efecto dañino en el tiempo, ¿vale? Sería jugar en torno a esto, tenemos otra vez el momento de daño explosivo que nos da la putrefacción de alma y volveríamos nuevamente a esa ventana de daño. El relleno sería con el tren al alma, que además nos permite el uso al canalizarlo de manera gratuita, sin ningún tipo de coste, de los dots de que disponemos, ¿vale? O sea, de la éxtasis maléfico, cuando lo canalizamos, ¿vale? En un objetivo que tenga los tres tipos de dots de que disponemos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, son ventanas de 30 segundos, cada 30 segundos tenemos una ventana de daño y lo suyo puedes aprovecharlo, ¿de acuerdo? Es lo idóneo. Bien, pues como estaréis viendo, una rotación bastante sencilla al final, que se basa en estas ventanitas y luego lo único a tener en cuenta es que los efectos de daño en el tiempo los podéis consumir con un trueque de alma y los podéis llevar copiados a otro objetivo, ¿vale? Yo los acabo de copiar, los hemos simplemente almacenado y los puedo lanzar a otro objetivo. ¿Veis esto? Para un combate de banda. Yo puedo hacer este efecto, hemos cambiado los dots, pero es un objetivo prioritario. Esto se puede hacer una vez cada 30 segundos, ¿de acuerdo? Es algo que tenéis que tener en cuenta. Y simplemente, pues, hemos cambiado ese efecto. Pues bien, con esto concluimos con la guía. Espero os haya servido de ayuda, os haya mostrado con las que os supierais subir la clase. Nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.